El pasado sábado 21 de abril se llevó a cabo el primer mercado campesino infantil en la celebración del mes de los niños que adelanta la administración municipal y con un balance positivo se vivió este día contando con la participación de aproximadamente 60 niños del sector rural los cuales estuvieron acompañados con sus padres de familia en los puntos de comercialización. En esta jornada también se hizo una exaltación al niño campesino de San Gil. Pues ellos día a día van a sus estudios, hacen sus labores en la casa y era muy necesario que la administración municipal hiciera esta exaltación de nuestros niños campesinos por eso pues los invitamos a participar en este mercado campesino donde ellos hicieron la comercialización de sus productos agropecuarios los productos que sus padres cultivan, los productos que sus padres comercializan y de la misma manera tuvimos los espacios lúdicos, los espacios de recreación y los espacios de diversión pues para que ellos pasaran un rato diferente. El balance pues de comercialización fue muy positivo, tuvimos la participación de aproximadamente 23 de las 36 veredas del municipio de San Gil la comercialización la hizo directamente el Banco Agrario que nos reporta una cifra bastante exitosa se comercializaron las frutas, se comercializaron las verduras, hubo una importante muestra gastronómica de nuestros productos autóctonos del municipio de San Gil y afortunadamente pues nuestros niños quedaron muy complacidos, quedaron muy contentos y es la invitación a que la población urbana nos siga patrocinando, nos siga apoyando en estos importantes eventos que hace la administración municipal tenemos proyectado para el próximo mes hacer el mercado campesino, obviamente ya con los adultos diría yo nuestro mercado campesino acostumbrado, ese se llevará a cabo pues un día domingo en las instalaciones del Parque La Libertad donde tendremos nuevamente la oferta de todos nuestros productos ecológicos, de todos nuestros productos orgánicos y la acostumbrada muestra gastronómica que siempre se lleva a cabo.